Y siguiendo el hilo que nos han dejado los monos, nos vamos a despedir con una de esas historias que nos enseñan de dónde venimos. Este es un cachorro de tigre de un zoo de Tailandia. Y este es su vecino, Dodo, un chimpancé. Y esta es la imagen que tiene deleitados a todos los visitantes del zoo. El mono dando el biberón a la cría de tigre. Dicen sus cuidadores que el chimpancé empezó a dar los biberones a las crías que tenían entre tres y cinco semanas de vida. Y después del biberón les entretiene durante horas. Y hasta que los felinos crecen y son trasladados a otro recinto por razones obvias. Obvias, porque esta historia de amor, claro, es imposible. Así nos vamos a despedir por hoy y nos vemos otra vez mañana a las ocho de la tarde. Adiós. 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 Adiós.